Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Yo soy Valtian, y hoy os vengo a hablar un poquito sobre la beta cerrada de Throne and Liberty y mis primeras impresiones sobre ello. No os puedo enseñar nada porque, bueno, es una beta confidencial, no puedo enseñaros pues ni el primer gameplay en los primeros minutos, ya lo haré en su momento. Da igual, lo hemos visto en Corea, un poco. Bueno, cuando esté accesible ya os lo puedo enseñar y tal, ¿vale? Lo primero que quiero decir, más que nada, las primeras cosillas que quiero comentaros, es que bueno, esta beta cerrada está enfocada, pues comento, el día 10 de abril, y finalizará el 17 de abril, pues a la misma hora más o menos, ¿vale? O sea, ya mismo, ¿no? Bueno, queda un poco. Para los que hayan seleccionado plataformas tanto por Steam, Playstation 5, Xbox, así que, bueno, que sepáis que se pueden probar en esas plataformas. Yo lo he probado tanto en PC como en Xbox, y ya os voy a ir explicando más o menos mis impresiones. Para mí se juega un poquito mejor en PC, ya os explicaré por qué. Porque con la Xbox la verdad es que yo cambiaría un par de cositas, sobre todo cuando seleccionas el modo activo de las habilidades, pero bueno, eso ya lo explicaré un poquito más adelante, ¿vale? Primeras cosillas que he visto, no es una crítica ni en positivo ni en negativo, voy primero a deciros el intro. El intro sí que me ha gustado mucho, se nota que está en Xbox detrás, música, ambientación, no hay mucho en el apartado gráfico, evidentemente, porque es prácticamente nuevo, y yo lo que he estado viendo es algo bastante, bueno, bastante decente, me gusta cómo se ve. También os digo, no es el MMORPG que va a renovar el género y lo va a tirar todo y va a ser el MMO estrella, no lo creo. Va a ser un gran MMO, va a tener un montón de jugadores, estoy convencido, pero no viene a revolucionar el género. Eso ya os lo quiero dejar plasmado de antemano. No quiero tampoco prejuzgarlo demasiado, ¿vale? Pero yo sí que aún sigo con la cosa de entrar y jugar, y aquí es primero seguir el tutorial y llegar luego al punto B, que ahora os lo explicaré. Por eso creo que en el principio lo he notado muy sandbox, lo he notado como muy cerradito, porque no puedes explorar. Evidentemente también es que las ganas que le tenía yo de explorar y de hacerlo todo también me han podido, pero bueno, eso son cosas aparte. El sistema de clases, por lo que he visto que los jugadores no estamos limitados por clases fijas, es decir, tenemos un estilo de combate que será determinado por la elección de armamento. Sí, eso está ya muy visto, New World, Albion, en fin. Con las armas que tú quieras llevar, con las habilidades a combinar, y estilos durante el combate. Podemos ser híbridos, podemos llevar el arco y cambiar a la espada. Eso creo que está bien. Yo soy más de clases fijas, pero esto ya es una cosa personal, ¿vale? Yo creo que también. Prefiero clases fijas, tío. Con un poco de... que sean un poquito adaptables, pero sí. Interacciones y eventos en tiempo real. El juego incluye eventos de tiempo real por todas partes, ¿vale? Que transforman el área de PvE en zonas PvP y tal. Yo aún no lo he vivido todo esto, así que en verdad que he avanzado bastante, pero no he vivido estas zonas todavía. Lo que pasa que sí que sé que permiten a los jugadores enfrentarnos tanto con criaturas como otros jugadores. O sea que eso está guay. Las transformaciones también me han parecido bastante guay. Al menos la primera que te dan. A diferencia de otros MMOs, los jugadores podemos transformarnos en animales y criaturas míticas. Lo que añade también es una capa de estrategia adicional en el desplazamiento y en el combate. Me gusta cómo se desplaza y me gusta cómo se mueve. Además, la transformación es muy híbrida porque si tú estás corriendo, o sea, te transformas y te pones a correr, ¿vale? Y sigue una trayectoria. Si paras... Yo está, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te transformas y vuelves a ser lo que es la persona humana, oye. Pero ahí lo haré de por qué te transformas en animal. ¿Te lo explican el por qué? Creo que está bastante guay. A mí me ha sorprendido, lo sabía, pero bueno, creo que está bastante bien llevado. En la beta cerrada ya está disponible con los idiomas inglés, español, francés y alemán. Y portugués y brasileño y japonés y bueno, y así. Hay un montón. Pero estaba también en español. Yo pensaba que no lo vería en español al principio. Que lo vería primero como todo en inglés. Así que guay, en ese sentido, pues me ha gustado. Pero sí que es cierto que no creo que vaya a revolucionar el género, ¿eh? Y en esto me quiero explicar. Creo que no lo va a revolucionar porque está muy basado en el MMORPG convencional. Se siente muy bien, sobre todo a la hora de luchar y todo esto con los NPCs y el entorno. Pero sí que es cierto que hay veces que me quedo como un poco saturado y no sé qué habilidad estoy usando. O sea, uso una habilidad y la cinemática de la habilidad, o sea, la cinemática, la habilidad como tal no la siento como que acaba de cerrar bien el golpe. Es que me parece todo como muy frenético. También es acostumbrarme a los tipos de partículas que hay cada vez que usas una habilidad u otra. No sé. Yo qué sé, ahí estoy como un poco... Me gusta, porque me gusta, pero aún no le acabo de encontrar el punto. No es algo negativo. Esto es algo que es muy normal porque es que también acabo de empezar. Tampoco sé muy bien qué posibilidades da. Hay gente que ya lleva 500 horas jugadas a este juego. Y digo, pero vamos a ver, cuando llegue a Europa, cómo lo va a hacer esta gente. O sea, ya se conoce todo el juego. Bueno, pues no pasa nada. Hay gente que se adelanta más. Yo he preferido prácticamente ni probarlo, ni por VPN ni nada, porque quería vivir la experiencia en lo que es la zona europea. Pero sí que es verdad que gracias a esta gente que se ha adelantado, pues hemos visto un montón de cosas. Yo no he visto gran cosa, la verdad. Es que yo vi el primer día. Cómo le iba la peña. Estuve media hora como mucho viendo algunas notas. Y luego los vídeos sueltos que hemos visto. Ya está. Eso es lo que he visto del juego, tío. Bueno. Eso principalmente. Es una de las cosillas que más me ha gustado. Que sea, pues en ese sentido, diferente. ¿Vale? En el aspecto gráfico, evidentemente, se ve súper bien. En todo caso, hay que tener cuenta, gente, que es C1. O sea, en teoría es la primera crónica de este juego. Pero quizá, en vez de ir jodiendolo, lo van mejorando con las crónicas. No lo creo. Pero quizás, esta vez hacen la inversa, ¿sabes? En vez de ir jodiendo el juego, poco a poco, a lo mejor, lo mejor, no sé. No creo, ¿vale? No creo, pero bueno, en fin. Mucha cinemática al principio, porque eso es obvio. Pero sí que es verdad que, sobre todo cuando te conviertes en AVE. A ver, gráficamente no está mal. Gráficamente está bien. Está bien, ¿vale? Yo que sé, a la altura de... Seguramente un poquito mejor. Bueno, no sé si un poquito mejor. Es que el Black Desert se ve muy bien también, si lo pones en detalle full, ¿sabes? Y el New World también se puede llegar a ver bastante bien. Pero está ahí, ahí, ahí. Ahí de esos dos, ¿sabes? Ahí, ahí. Seguramente los paisajes sean incluso más bonitos y eso. Seguramente. Y empiezas a volar, hostia, pues ves las posibilidades del juego. Dices, hostia, pues qué guay, se ve súper bien el entorno, nos vemos bien. Tienes lo que es la barrita a la derecha que va subiendo y... O sea que va bajando a medida que vas gastando lo que es tu... Eso de momento no lo vamos a ver, parece. Es que es raro que solo haya humanos, tío. Es muy raro. ...tu de vuelo. O sea, tu estancia en el vuelo. Pero ya os digo que los primeros 20 minutos, media hora, es súper introductorio. Te introducen en el juego... Como en L2, es súper introductorio. Te introducen a hostias. Cuando entras a L2, sobre todo con aquellas que jugamos nosotros, te introducen así. Misiones principales... Te reciben con los brazos abiertos. Misiones secundarias... Vas viendo más o menos cómo se desarrolla o cómo se va a desarrollar el juego. Claro, los primeros minutos de juego casi siempre son probar. Está lleno de pop-ups que se me van abriendo. Oye, pues mira, si pulsas aquí, haces esto. Si pulsas allí, haces aquello. El minimapa a la derecha que sale es un minimapa como muy extrapolado hacia afuera. No es el mapa convencional de las calles y tal. Lo puedes hacer, pero está todo como muy en... Yo qué sé. No me ha acabado de gustar mucho en ese sentido. Pero creo que esto, os digo que es mis primeras impresiones. Esto luego hay que jugarlo y hay que verlo. Sí que es cierto que como juego, la ambientación y tal es una auténtica... No, los paisajes están muy bien. O sea, a nivel gráfico y ambiental y de música está bien. Está fuerte. Está fuerte. El sistema de juego, ahí pincha bastante, creo yo. Pero... Quizás esta vez lo mejoran, gente, con el tiempo. Aunque... No sé. Es una maravilla. Se ve... El apartado gráfico es precioso. Yo tenía muchísimo miedo porque yo sé que este es un juego que estaba como redirigido también a que lo pudiéramos jugar en dispositivos móviles. Y eso me ha asustado un montón. Era en plan, no me digas. Es que, de verdad, mi hype pasó de 100 a 50 en cuanto se nos dijo que se podía usar a través de dispositivos móviles. De momento no creo que vaya a poder hacerse. Y si es así, digo yo, pues, ya que poder motor gráfico tiene que aguantar esto para los asedios y tal, pero eso ya es otra cosa. Pero de momento no tengo yo entendido que vaya a ocurrir. Realmente cuando estás en el minuto 20 a la media hora es cuando ya empieza, ha acabado tu tutorial y te hacen como un pequeño recorrido de las zonas. Pero eso no es nada, tío. Media hora en un MMO es... En media hora en L2 no has empezado ni a hacer la parte. Estás en Jirán mirando tiendas y ya ha pasado una hora. Empiezas a ver... No, no es tiempo. En un MMO media hora no es nada. En concreto que si unos lobos, hay unos licántropos peleándose entre ellos o reuniéndose para atacar una zona. Luego pues otra zona que es como muy tormentosa y caen rayos y... Oye, está muy bien, simplifica que más que nada para que veas los diferentes biomas, los raids, lo que vimos en el tráiler prácticamente, pues se nos presenta dentro del juego. También lo que es la parte en la que está el asedio, ¿no? Que ves que te subes a ese golem y que vas dirigiéndote hacia la puerta y... Sí, hacia la puerta del castillo, de la muralla. Y como lo derrumbas, ¿no? También está la parte esa en la que... Lástima que todo lo que van a probar este juego, o los que lo han probado ya, se van a perder la sensación que daba L2 cuando empezaba un servidor llenísimo de gente y follón por todos lados, ¿sabes? Hostias por todos lados, tío. Yo qué sé, son otros tiempos, tío. Es lo que hay. Lo que va a ser muy bonito del juego es el nivel masivo cuando vayas con muchos jugadores y que todos os transforméis en aves y vayáis volando hacia un pu... 2.25, mira el tío. Pero que es buen vallana, ¿no? Ahí pone 2.25M. ¿Eso son los metros? Madre mía, se ha hecho a un gigante, tío. O por suelo, ¿vale? Tiene muchas cosas que yo sé que muchas personas o muchos otros jugadores que han revisado del juego, dicen, ah, es que de Lineage 2 tiene pocas cosas, yo le veo... Ostras, yo le veo una conexión, un nexo, que se le parece muchísimo. No me refiero ni a portado gráfico ni nada, sino en su toque gótico, porque Lineage 2 es un juego bastante gótico, ¿eh? Desde Executor Grounds hasta, bueno, zonas que podáis imaginar, no quiero decir aquí porque habrá gente que no lo sepa, pero tiene un punto gótico bastante... Gótico y gore. Me resonaba muchísimo al juego. Y la música, la banda sonora también está muy trabajada, me gusta, te mete de lleno, es muy mágico todo, la cinemática principal me encantó, me ha flipado, la verdad. Me ha gustado mucho a mí lo que es rollo de la magia y un mago protegiendo a los niños y como una maga así súper poderosa. La verdad que está súper guay. Ya también cuando te metes en faena y llegas directamente a lo que es... Estoy de acuerdo con eso que está diciendo. La primera zona en la que ya te transformas de ave en persona humanoide... A ver, los paisajes pintan bien. O sea, mirad el desierto este como se ve y todo el rollo, ¿sabes? O lo que sea esto y el cielo y todo el rollo, pinta bastante bien la verdad. Llegas pues al puerto, en la zona principal, pues ahí es cuando empiezas a ver más jugadores. Creo que se llama Castleton o Castelon o algo así, la zona. Y ahí es cuando empiezas a reunirte con todos los jugadores. A ver. Y cuando empieza el lag. Ahí es cuando dices, mi PC va a explotar. Ahí es cuando ves realmente cómo es el juego. Yo pensaba que se iba a ver más rollo Black Desert. Sí, supuestamente iba a ser, pero al final no es. Ahora esto es Throne of Liberty. Casi mejor, que prueben con este y luego ya más adelante que saquen el auténtico boom, ¿sabes? Aún así se ve de esa mod, de esa manera, pero me gusta que la cámara esté bastante hacia atrás. Está bastante alejada. Yo soy de un jugador que me gusta ver el entorno... A mí no. O sea, me gustaría que no se pudiera alejar mucho la cámara, tío. Porque es irreal. ¿Sabes? Que tengas al personaje a tomar por culo de lo que es tu pantalla. Le quita inmersión, creo yo. Sí, entiendo que es un MMO con un montón de peña y facilita la visión periférica de la zona y todo el rollo, pero así como está un poquito más alejada, ¿sabes? Creo que sería lo ideal, tío. Así creo que cada clase tendría sus ventajas. Lo que pasa es que luego habría... En fin, no digo nada. No me gusta ir como en tercera persona. En plan como si fuera un RPG, ¿sabes? Que llevas el personaje ahí como muy cerca. No, no tanto como en primera persona o en tercera persona, pero un poquito más alejada esta cámara. Rollo como la que viene predefinida en L2, si le das a V página abajo y todo el rollo, ¿vale? Te va cambiando de pantalla. Pues la que viene predefinida por la más lejana ahí, una cosa así. No mucho más. Es que se pone así a tomar por culo vista de halcón, tío. Es como, pero ¿esto qué es? Y todo es prácticamente en una mirilla fija. Me gusta ver desde lo lejos y mi personaje marearlo y llevarlo para aquí, llevarlo para allá. Y la verdad que es muy disfrutable. Se puede hacer. Hay cosas como que el comercio está así, como que no puedo comerciar con otros jugadores. Bueno, hay cosillas que yo creo que eso puede matar un poquito el juego. ¿Y eso? Porque la verdad es que si no puedes interactuar con otros jugadores justamente para el comercio, ¿qué otro motivo puede haber para...? Pero tiene que haber market, ¿no? Interactuar con ellos. No lo sé. Hay cosillas ahí que todavía me quedan en el tintero. También es verdad que son mis primeras impresiones. Claro, es que no lo iba a poner por Android. No voy a decir, wow, es que es increíble, no sé qué, no sé cuántos. Sí, es que me ha parecido un buen juego. Yo ya esperaba un buen MMO, pero estamos hablando de... Yo no. Yo no he esperado un buen MMO y menos cuando dijeron, no, es Autofark, no sé qué tal. Ahí ya lo poco que me interesó dejó de interesar, ¿sabes? Menos mal que la han cambiado por presión popular. Es la desarrolladora del... Pero en cuanto te descuides lo ponen, estoy seguro. Y en cuanto nos descuidemos, Autofark. El juego de mi vida prácticamente. Entonces le voy a exigir todo y más. Porque estamos hablando del juego de mi MMO. Pero estamos hablando de que es la desarrolladora del juego de mi vida prácticamente. Entonces le voy a exigir todo y más. Es muy fan de L2 este tío. ¿Quién es este chico? Valiant TV. Valiant TV. Línea G3. Lo he puesto como Línea G3, ¿eh? Venga, va. Vamos a seguirle. Solo porque ha dicho el juego de mi vida. Porque estamos hablando de una empresa que ha generado miles y miles de millones de euros. Sí. A ver, miles y miles de millones de euros. No sé si tanto, pero muchos. Bueno, sí. Creo que está muy arriba, la verdad. O sea que... De verdad. Si alguien va a estar ahí dando pico y pala con el juego, voy a ser yo. Porque a mí me gusta el género y me gusta muchísimo lo que es que en el soft se haya arriesgado a hacer un MMO de estas condiciones. No en vez de hacer aquel... No me acuerdo ni cómo se llama. Se llama... No me acuerdo cómo se llama. Limit Eternal, me parece. Que iba a ser como algo tipo Diablo. Hostia, me tenía bastante asustado a mí eso. Pero oye, si han optado por tirar por aquí, me gusta. Bien y felicidades. Pero bueno, esas son mis primeras impresiones, ¿vale? Esto no quiere hacer tampoco un vídeo muy largo. Pero bueno, esto es lo que os quería comentar. Lo he querido resumir todo un poquito. Disculpar si hay cosas que me dejo o que me he adelantado un poquito. Pero bueno, estas son las primeras impresiones que yo tengo en la beta cerrada. Y nada más. Espero que Amazon Games de verdad... ¿Y el tema del crafting qué? Porque me da a mí que te dan casi todo ya sembrado, ¿no? Creo que el tema del crafting... Poca cosa, ¿eh? Por lo que estoy viendo aquí... Te van dando así cosas y... No sé. ¿Cómo es el tema del crafting, tío? Estas son las primeras impresiones que yo tengo en la beta cerrada. Y nada más. Espero que Amazon Games de verdad se lo curre como Dios manda. Que no nos meta aquí... Que yo sé que lo están intentando y lo están haciendo, ¿eh? Yo sé que están haciéndole un cambio brutal para Europa. Porque Amazon Games tampoco se va con tonterías. Tiene que dejar el listón alto. Tiene que ser una... Bueno... Se ha estampado un poco con lo último que ha sacado, pero... Ok. Iba a decir una desorrolladora. Sí que lo es también. Pero quiero decir que tiene que representar una empresa seria. Y que no simplemente está para sacar cuartos. Que sí, evidentemente. Las empresas estas están para sacar dinero, ¿eh? Que no se nos olvida nadie. Pero bueno, pensad que también viene el Señor de los Anillos online por parte de Amazon. Y tiene que dar el callo, ¿vale? O sea, que en ese sentido, no tiene que aparentar una empresa saca cuartos como se ha ganado en el S2 estos últimos años. Así que nada más, gente. Quiero leeros. Decidme qué es lo que pensáis. Los que le hayáis probado, pues oye, me comentáis. Los que no, pues preguntad lo que queráis. Y nada, si yo voy a seguir jugando estos días, ¿vale? Es que he jugado mucho estos dos primeros días. Voy a intentar, perdón, ya disfrutarlo simplemente. Porque lo primero que he hecho es analizar todo el juego. O sea, todos los primeros minutos los he intentado ir analizando. Y ahora ya quiero disfrutarlo un poco. Y si veo que hay algo relevante, pues ya os lo iré contando, ¿vale? Así que nada más. Me despido. Gracias por aguantarme. Y nos vemos en... Se vicio, ¿eh, gente? Se ha viciado, ¿eh? El bueno de... ¿Cómo era? ¿Valiant? Algo así. Valtián. El bueno de Valtián se ha viciado, ¿eh?